Me esperaron vivir tormentas y yo le doy Que sonríe a las paredes devuelto a pintar el mismo color No sé ni si, entre besos y raíces No sé ni si, entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple La desacepilista de promesa olvidada La desacepilista de promesa La pena ser guardado Que en morar de Dios Que vivan las estatuas de pintar La desacepilista de promesa 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 La desacepilista de promesa